Central de Jorge García Morcillo, Morcillo buenas tardes Hola buenas tardes Bueno supongo que esta semana Con un poquito más de relax por aquello de que no hay partido el fin de semana Aunque con esa carga que siempre mete Paco en los entrenamientos cuando no hay partido el fin de semana Si, con la cabeza un poquito más despejada pero las piernas en cambio bien cargadas de trabajo Porque esta semana sirven para ello Como está siendo la semana después del partido contra el Barcelona Supongo que se le da la vuelta a muchas cosas Y que sensaciones le quedan a uno ya más en frío Bueno si que haces un poquito de análisis de los 90 minutos De las jugadas que tienen más determinación en el partido Bueno le das vueltas que todo es mejorable Que aunque sea el Barça tenemos que hacer cosas para pararlos Porque podemos y trabajamos para ello Y bueno a pensar ya en el partido siguiente Pero bueno sabiendo que los errores que cometimos tenemos que solucionarlos Fue tu debut Morcillo el otro día en el estadio de Vallecas Porque había jugado en Villarreal y en Coruña ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Vallecas? Cuéntanos Sí es verdad, es verdad que había jugado ya dos partidos pero fuera de casa No había tenido la suerte de jugar en Vallecas Y bueno al final pues muy contento de jugar en casa De notar el apoyo y el ambiente de la afición Que no para darle más ni un segundo Y la verdad que contento porque bueno Esa afición que vaya como vaya al partido Se vuelca y te anima siempre y eso es un plus ¿Es Vallecas como lo esperabas? ¿Cómo lo habías visto por la tele? Es mejor, yo creo que siempre se ve un ambiente bueno desde fuera Pero cuando uno está dentro bueno Sientes apoyo, ese aliento y eso te da un plus de motivación Y una carga también más en las piernas Para dar todo lo que tengas dentro para no fallar esa afición Además se daba la casualidad de que se llenaba el otro día en el Rayo Barça Es que fíjate en qué partido ha sido debutar en Vallecas Frente al Barcelona nada más y nada menos No se llenaba el estadio desde el día del tamudazo O sea, yo creo que era un buen día Era un buen día para debutar en Vallecas Sí, efectivamente Lo leímos horas antes del partido Que no se ha llenado al campo desde ese último partido Que bueno, tan bueno recuerdo este para la afición Y la verdad que es bonito que se vuelva a repetir Y para mí en especial todavía más Que debute en partido oficial en casa con el Rayo Con un lleno en el campo, bueno, todavía mejor Y sería más aliciente para dar todo lo que tengo dentro Para dejar contento a la grada ¿Cómo te encontraste en el campo? Bueno, me sentí cómodo La verdad que con el balón me sentí cómodo Bien adaptado a lo que quiere el míster A lo que nos pidió durante la semana Y sí que es verdad que bueno Quizá la jugada de la segunda tarjeta Bueno, tengo que pensar un poquito más De ser un poquito más frío No tan impulsivo Y le das vueltas a eso Pero bueno, en nivel general Bien los 60 minutos que me encontré Y ahora pues trabajar estas dos semanas Que me quedan para el siguiente partido Para intentar volver a confiar al míster Comentaban al final del choque Que el Rayo es imposible Que le pueda ganar al Barcelona Con la defensa adelantada Si tú estás de acuerdo con esto No estás de acuerdo Porque ha sido un tema estrella ¿No? A lo largo de los últimos días Sí, se habla mucho En el pospartido De esa defensa adelantada del Rayo Pero bueno Es nuestra filosofía Es nuestro sistema Y sí que es verdad que bueno Quizá los dos goles se le achaca eso Pero es mucho más Hay mucho más atrás Que la defensa adelantada Y bueno, sí que es verdad Que con esa defensa adelantada Con el 0-0 Estuvimos cerca de su área Con ocasiones Con acercamientos Y bueno Es nuestro sistema Lo que nos hace Lo que nos ha hecho ganar partidos En el Valencia contra el Levante Lo que nos ha hecho hacer Buenos partidos de aquí atrás Y bueno Que también estuvimos cerca De ganar contra el Barça Y yo creo que Paco no creo que cambie El sistema Sí, efectivamente El míster No se ha casado con nadie El míster yo creo que Si es algo Es muy justo Con cada uno Y siempre jugará El que más se lo merezca O sea El míster No regala nada a nadie Y si esta semana Pues merece jugar a Maya Que está disponible Pues jugará Y la semana siguiente Así igual O sea El míster Al final Recompensa el trabajo De la semana Y por eso La competitividad Y la competencia De cada entrenamiento Es buena Para el nivel Del domingo Del partido Que llegue todo En las mejores condiciones Esa rueda de prensa Posterior al partido Se le llegó a preguntar A Paco Gémez Siempre se le pregunta Después de estos partidos Y lo lanzo yo también En tertulia ¿Debería que Paco Gémez Cambiar el planteamiento? ¿Se debería de jugar De otra manera Frente al Barcelona? ¿Tú crees que Así se podría meter mano Un equipo como el Barça? No, rotundamente no El Rayo tiene que jugar Como sabe Y lo normal es que 9 de cada 10 partidos Como el Barcelona Los pierda Incluso por goleada Entonces es que además Cambiar de estilo No te lleva a nada Porque el Rayo No sabe jugar De otra manera Tampoco nadie te asegura Que jugando a la defensiva Pues vayas a sacar Más resultados Y igual que al Barcelona No le pedimos que cuando juega Contra el Manchester El Madrid El Madrid El PSG Cambie su estilo Y juegue más a la defensiva Pues tampoco al Rayo Se le debe pedir Que cambie su manera De jugar Porque se enfrenta A cualquiera Morillo Bernardo No sé cómo lo veis Para mí tampoco Es decir Al final el fútbol Son pequeños detalles Los que marcan la diferencia Se le echaba en cara A Paco Gémez Que con ese sistema No iba a ganarle nunca Un grande Pero al final Son pequeños detalles Por ejemplo El año pasado El Real Madrid Sale vivo de Vallecas De milagro Con ese 2-3 El Real Madrid Pidiéndole ahora En los últimos minutos El Atlético de Madrid Sin ir más lejos En la primera jornada Del campeonato de liga Lo pasó muy mal En el estadio de Vallecas Y el Rayo tuvo ocasiones Para haber ganado el partido Y sin embargo Pues esos pequeños detalles No esos momentos del partido En los que el Rayo Tiene su momento Y no supo aprovecharlo Pues bueno Pues al final Acaba quedando eso ¿No? El resultado final No obstante Por ejemplo La temporada pasada Granada 1 FC Barcelona 0 El Granada juega Todo el partido atrás Y dice Una auténtica proeza Que en ese caso El Granada Un equipo menor Le haya ganado al Barcelona Pero es que Por ejemplo En ese partido El Granada llega una vez Y el FC Barcelona Tiene 8 ocasiones de gol Hace un partidazo carnesis El portero Lo que quiero decir Con esto Que al final Es decir Depende de De los momentos Señalados del partido El saber aprovecharlos Y yo creo que el Rayo Vallecano Estas últimas temporadas No en el resultado Pero ha habido momentos Y fases De partidos Con equipos potentes Sobre todo en Vallecas En los que ha competido Bastante bien Yo creo que es un debate Yo creo que es un debate agotado Ya este De si el Rayo Debe jugar o no Así El primer año Se podía plantear Decir Oiga Pero donde va usted Que es el Rayo Vallecano Que tampoco vamos a A pedir en la excelencia Y llega el Rayo Y se convierte En el mejor de su historia Por números Por clasificación Llega el segundo año Y de nuevo Salvado con solvencia Gracias a este estilo Pues en el tercer año Yo creo que es un debate Ya en el que En este tipo de partidos Cambiar el estilo Decir No he hecho la defensa Al centro del campo Como por ejemplo Se vio durante la primera parte Jugar a lo que no sabes No te garantiza nada Es que Yo creo que el Rayo de Gémez Este es el Rayo de Gémez Y el Rayo de Gémez Va a vivir A conseguir grandes metas O a morir De esta forma Y yo creo que Es verdad que habrá fases Durante la temporada Que se pierdan Tres partidos seguidos Y volvamos otra vez A generar el debate De si el Rayo debe o no Jugar así Pero el Rayo ha demostrado O este Rayo de Gémez Ha demostrado Que con esta filosofía De fútbol Al 50% De los equipos De primera división Jugando así Les ganas Les puedes ganar Porque además Lo ha demostrado Lo ha hecho de otras temporadas Y al final Ganando Determinado número de partidos De tres en tres Se suma mejor Que de uno en uno Son todos los protagonistas De ese partido De Amorevieta Por un lado El autor del gol Tony Arrán Tony buenas tardes Hola muy buenas tardes Te ha gustado esa definición De gol de fe ¿No? Sí, sí La verdad que ya me lo comentó En la entrevista Después del partido Y sí La verdad que Que fue una pérdida mía Pero bueno Al final salió Salió bien la jugada Y pude definir bien Ahora hablamos Ahora hablamos de ese gol Pero el protagonista De escuchar este momento Pero tenemos ganas de que lo escuches Aquí en directo En Unión Rayo Y saber que te parece Mira, así sonó tu gol En Unión Rayo ¿Por qué? Ojo el balón de Álex Ahora para todo Se mete Tony Gol Gol Vamos Gol Gol Marca el Rayo Valle Carabé El primero del partido Minuto 32 Precisamente una jugada Que se iniciaba Con error de Tony En el centro del campo El capitán Recuperó el balón Álex Fernández Le mete un pase En profundidad Le gana la espalda Su par de cine Con pierna derecha Gol del capitán Se adelanta el rayo Minuto 32 De partido A Morenieta 0 Rayo Vallecano De 1 Marcó Tony Así sonó Es el primer gol Que marcas en segunda B ¿No? Sí, es el primer gol Y supongo un gol Muy especial para ti ¿No? La verdad que sí Es emocionante Escuchar esto Bueno Ojalá que sea El primero de muchos Pero no es mi tarea Pero bueno Sí que se agradece Escuchar estas cositas Que decís Hay mejorado todos Defensivamente Pero es que también Tenemos dos centrales Que son un lujo Tony Bueno El que está aquí A mi derecha No tanto Es un engañador La verdad que sí Que además El año pasado Tuvieron la suerte De terminar juntos Y eso Bueno pues ya se van Conociendo mucho Saben Lo que cada uno Tiene que hacer Sus puntos fuertes Y sus puntos débiles Y eso pues Creo que es difícil De aprovecharse de ellos Molina Te estás encontrando Muy a gusto Además cada día más Te vamos viendo Con la sensación De tener tomada La medida La categoría Pese a que están siendo Tus primeros partidos En segunda B Sí la verdad es que Estoy muy contento Tanto individualmente Como estoy viendo al equipo Y bueno pues Cada vez te adaptas Mejor a una cosa Y según se van sumando A los minutos Pues uno se adapta Tony ¿Cómo es eso de llevar El brazalete En el Rayo Baicano? Es un sueño cumplido ¿No? Sí la verdad que sí Ya te comenté El año pasado Que yo cuando era infantil Vi a Jorge Saez A Imad Gil Conseguir el ascenso De tercera a segunda B Y tengo la imagen De verlos ellos En el balcón Del ayuntamiento Y yo siendo un enano Viéndoles abajo Y verles allí Ya pues bueno Consiguiendo esos éxitos Y bueno Ahora yo llevar El brazalete Que llevó Ismael El año pasado Pues para mí Es un orgullo La verdad que El año pasado Ya me enseñó muchas cosas Y bueno La verdad que para mí Pues eso Como te he comentado Es un orgullo Y verme a mí En su situación La verdad que Siento mucha satisfacción Y como un sueño Un poco conseguido La verdad Ya el día de Valdeebas Fue como el trago final Pero sí que Semanas antes Ya se estaba cocinando El descenso Y ya bueno Prácticamente Estamos descendidos Allí en Valdeebas Sí pues Futbolísticamente Sí que ha sido El mayor Mal trago Que he tenido Tú como ves a Toni Morina Desde ahí atrás El otro día Le ves definir Francamente bien Delante del portero Pero aún así Es que Diego lo decía Que en uno de los jugadores Que más le estaba sorprendiendo De lo que estaba viendo De este rayo Porque tiene mucha autoridad Y mucho oficio En ese centro del campo Y la verdad es que Ya se le vio el año pasado Que la verdad es que Nos ha ayudado mucho A los dos centrales La verdad es que El otro día Cuando lo vimos ahí arriba No sé qué pensamos Cuando el pan le comió Dijimos No sé qué hace ahí arriba Pero bueno No la verdad es que Muy bien La verdad es que Ha cogido Se ha afianzado muy bien En ese medio centro Da muchísima estabilidad Al equipo Muy buena salida De balón Y bueno Se ve en cada partido Que aporta A su granito de arena Y más que ese granito ¿Cómo es ese contacto Con Paco Géme? Ahora que no nos está escuchando Bien Dicen que tiene mucho carácter Pero la verdad es que Todos los futbolistas Que pasan por aquí Hablan maravillas del técnico Sí, la verdad es que Es un gran entrenador O sea Con una palabra Te puedo decir todo En el campo Está pendiente de ti siempre Cuando parece que no está mirando Siempre está mirando Y la verdad es que Te ayuda muchísimo Y te enseña muchísimo Yo la verdad es que Mi reto es hacerlo Cada día mejor Mejorar cada día Y bueno Lo que tenga que venir Que venga la verdad Ya estás cogiendo Unas tablas al micro Espectacular Se está poniendo El chulo Simeone Ya va partido a partido Tony seguro que me dice un reto Hombre, yo la verdad Que soy una persona Que me pongo retos A corto plazo Para intentar superarlos Y luego renovarlos Pues hombre Yo creo que El primer reto Para nosotros Es el mantener La categoría Yo que he vivido Aquí un descenso Es lo duro que es Y no me gustaría Volver a vivirlo Yo creo que Con esfuerzo Lo vamos a conseguir Y luego A partir de ahí Pues ir renovando el reto Pues ir Pues el año que viene Paco nos da otra oportunidad Para hacer pretemporada Y además Pues cogerla con más fuerza Y intentar convencerle Por un lado Patricia Gudiel Pachi Buenas tardes Hola, buenas tardes Y por otro lado Eva Masdeu Del femenino B Eva, buenas tardes Bueno, os empiezo preguntando Por cómo fueron los partidos Del fin de semana Pachi, la verdad es que Se resiste esa primera victoria El otro día empate Frente al español Es cierto que nos faltó el gol Pero que Seguimos mejorando Semana a semana, ¿no? Sí, bueno Es lo que Lo que intentamos, ¿no? Semana a semana Partido a partido Ir de menos a más Ir cogiendo ritmo Porque llevamos muy poca temporada Y nada Que llegue esa victoria Tan deseada que queremos Bueno, pues Obviamente el gol, ¿no? Porque todavía no No hemos estrenado El casillo aquí en casa Ni fuera, por así decirlo Pero bueno Y quizás un poquito más De confianza Más esfuerzo Más trabajo Que eso seguro Que nos va a llevar A los objetivos Que nos estamos marcando Pero vamos Que quizás Ese puntito Más de confianza Y ya está El saber Que se puede Que va a salir Y una vez que salga Una vez que abres la lata Ya te sale todo Pachi, como decía antes Las sensaciones son buenas Pero os obsesiona El tema del gol ¿Lo habéis hablado después En el vestuario? Hombre Esas cosas se hablan claramente Porque fíjate O sea No Llevamos tres empates Y vale, sí Pero Hay que meter goles Somos un equipo Con unas jugadoras ofensivas Impresionantes Que pueden meter Un montón de goles A lo largo de la temporada Pero yo creo que tampoco Tampoco es bueno Que nos obsesionemos Porque al final Eso te lleva al error Entonces Hay que tener calma Calma Y que va a llegar ¿Cómo animaría Más debo a la gente También de que venga Aquí a la ciudad deportiva A veros? Pues yo siempre digo Que el fútbol femenino Es diferente al masculino Porque está claro Que es diferente Pero que también Es muy bonito de ver Y que tú no puedes decir Que no te gusta el fútbol femenino Hasta que no vengas a verlo O sea, si tú vienes a ver un partido Y me dices No me gusta Pues te lo respeto Pero si no has venido a verlo De verdad Que merece la pena Venir a vernos A nosotras A cualquier equipo femenino Porque la verdad Que igual Nosotras hacemos buen fútbol Igual que los chicos Igual que los chicos Te iba a preguntar Una maldad No sé si has tenido la oportunidad De jugar con amigos Con gente Y cómo son esos partidos Cuéntanos Pues por ejemplo Seguro que alguno te ha dicho Que lo has sorprendido Sí El año pasado por ejemplo Sin ir más lejos Jugué en mi clase Jugamos un partido Y eran todos chicos Y yo Porque pues el fútbol 7 Y tal No sé qué Y bueno Metí dos goles Y la verdad que se quedaron Todos un poco alucinados Aunque ya me conocían De cuando era pequeña Algunos Los que no me conocían Decían Joder El fútbol femenino No sé qué Pues porque Pachi Tiene más nivel De lo que muchas veces La gente se piensa O de lo que alguna gente se piensa Porque hay mucha gente Que ya va descubriendo Sí, eso es La gente que no Que no ha tenido oportunidad O que no le ha llamado Tanto la atención Hasta ahora No ha visto que Que puede ver un partido De fútbol femenino Como cualquier otro De fútbol masculino Incluso Que puedes disfrutar más Entonces Es eso Animar a la gente De que No cuesta nada ¿Sabes? Además a nosotras Que estamos en cualquier lado También ¿A quién? Mira, ahora que tenemos aquí A una compañera tuya al lado Pero Pero ella no va a ser De chivata Ni nada por el estilo ¿A quién te gustaría Aparecerte Del primer equipo? ¿O hay alguna jugadora Que tengas por ahí? A Sarai Porque juega de medio centro Y Que es donde juego yo Y la verdad que Es impresionante verla jugar Que Es que juega hasta Con el pelo suelto Ni se despeina Y la verdad es que Hace todo bien Para mí Yo cuando la he visto Digo Joder La Sarai Es la que más me gusta a mí Pachi No ha elegido mal, ¿no? No, no, desde luego Me tiene ojo Mira, estaba diciendo Chema Que buen gusto futbolístico, ¿no? Chema Sí, no Buen gusto futbolístico ¿No? Sarai es una jugadora Con mucha calidad Lo llevo demostrando Muchísimos años Y creo que es un buen Referente Y un buen espejo En el que se mira Eva Para llegar arriba Para llegar arriba Al primer equipo Y ya por último También le quiero preguntar A Pachi ¿Cómo está siendo La vuelta al Rayo Vallecano? Después de esa salida El año pasado a San Gabriel ¿Vuelves al Rayo Vallecano? ¿Cómo te lo has encontrado? ¿Te lo has encontrado todo igual? ¿Mejor? ¿Peor? Bueno, pues Yo como en casa La verdad No me quejo Estoy muy bien Estoy muy a gusto Con las compañeras A la mayoría Ya las conocía De otras temporadas En el Rayo Otras temporadas Con muchas He coincidido En el Torrejón Y nada La verdad Que es genial No tengo otra palabra Que lo define mejor Muy bien Uno de ellos Ya lo conocemos Aquí en Unión Rayo Cristian García Cristian buenas tardes Buenas tardes Y por otro lado Un nuevo invitado También en el día de hoy Pedro Martínez Pedro buenas tardes Buenas tardes Bueno Estábamos hablando Del caso De Johnny Montiel Yo supongo Que vosotros miráis Con A la vez ilusión Con la ilusión Que os hace Que un compañero vuestro Este ahí en la selección En la semana pasada Incluso entrará Con el primer equipo Y a la vez Con esa cierta envidia De por qué no estar En su situación Cristian Si envidia Es un gran compañero Un chaval muy bueno Que tiene mucho futuro Se está viendo Y que nada Confió en él Y él lo está demostrando Me alegro mucho por él Como decíamos Cristian es la tercera vez Que visita Unión Rayo Defensa central Y tú Pedro En este caso Centrocampista Número 6 Así que Se puede decir El organizador del KDT Sí, bueno Lo que me toca Vamos Si alguna vez me tienen Que poner en otras posiciones Pues el del míster prueba Y ya está A la disposición El míster ¿A ti cuál es la gama Que más te gusta Pedro? Para mí el del medio centro Juan el medio centro De pivote defensivo Un trasorras básicamente ¿Y quién es tu referencia? Ahora que nos escuchan Ahora que nos escuchan Los del primer equipo A ver Para qué no se sale nadie A mí uno que siempre Me ha gustado mucho Y sea de equipo Que sea Para mí es el mejor Medio centro que hay Este es Xavi Alonso Es un buen referente ¿No? Xavi Alonso La verdad es que Teniendo modelos así También A uno le ayuda Para aprender ¿No? A la hora de golpear A la hora de todo Yo creo que siempre Sirve para crecer ¿No? Sí Yo por ejemplo Muchas veces en mi casa Pues me doy en Youtube Y me empiezo a ver vídeos De mediocentros Y eso Y siempre está bien Aprender de profesionales Cristian ¿Se parece a Xavi Alonso? Sí En todas las facetas Tienes muy bien Muy buen despliegue de balón Te ocupa todo el campo Encima Cuando le toca defender Defiende como el que más Y cuando le toca atacar Ataca como uno más Como todos Tú ve Cristian Nos contaste La primera vez que viniste Que venías de Getafe Que tenías que venir todos los días No sé si seguirá siendo la historia igual Sí, exacto El año pasado me tocó Tuve la suerte De que había un compañero Que me traía Pero este año Toca lo mismo Otra vez me traigo En un tren casi todos los días O si no Me trae un primo mío Que también está en la cantera Y bueno Así lo facilito ¿Y que toca estudiar en el vagón? Estudio un poco por el tren Lo que puedo Y si no Me vengo dos horas antes Y estoy con Rubén Aquí con el profe Y para que lo sepan Los oyentes de Unión Rayo ¿Cuánto tarda en venir en metro O en cercanía Desde Getafe, Cristian? 45 minutos Tampoco mucho tiempo Y Pedro ¿De dónde es? Yo de O sea Vivo en Barajas Pero En Barajas, perdón Hombre El vecino mío Pero yo Como la casa de mi abuela Está por Hortaleza Y por ahí Pues mi madre Cuando sale a trabajar A las 6 Pues me recoge Y salimos para allá Pues mira Que bien Bueno Pues dos chavales Que vienen Todas las tardes Con toda su ilusión También aquí A entrenar a Vallecas Dos de los Jóvenes promesas De SKDTV De Francisco Javier Galapero ¿Cuál es?